La industria hay que trasladarla del casco urbano de la ciudad, la industria obedeciendo a problemas de planeación histórica, pues se nos incrustó en el corazón de la ciudad. Muchos jóvenes como Martín lo han soñado, llegar en algún momento a este recinto en calidad de concejal o de funcionario de la administración con altas responsabilidades en las políticas públicas o por qué no, llegar aquí a este recinto siendo el mismísimo alcalde de la ciudad. Por eso el corporado Jaime Mejía montó este programa, Concejal por un Día. El día de hoy realizamos Ser Concejal por un Día, es una actividad que estamos realizando con el objetivo de generar pedagogía y acercar a los jóvenes a los entes públicos y a la política. La política es muy importante, donde tenemos que empezar a acercar a los jóvenes porque aquí es donde se toman las mejores decisiones, las decisiones más importantes para el desarrollo de la ciudad, el departamento y el país. Justamente aquí lo acompañamos con estudiantes de Ciencias Políticas y de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ellos fueron vinculados al programa por el concejal y utilizaron como tema referente para la práctica la calidad del aire en Medellín. Y es en libertad porque es una dinámica eminentemente académica en la que se busca que ellos mismos propongan el tema, lo estudien, lo preparen y hagan una discusión. Pues la idea es que obviamente esa temática sea una problemática actual de ciudad y obviamente pues estamos en una contingencia ambiental porque para todos los ciudadanos no es un desconocimiento que es un tema de alta preocupación y que para los jóvenes no es indiferente. Que debatan en las mismas curules y en el recinto de sesiones del consejo y no en un salón de clases da a la actividad académica un carácter especial que logra que ellos hagan unas brillantes exposiciones y que asuman por sensibilización y educación posiciones novedosas ante los temas que son de su inconveniencia. Es la mejor forma en cómo un estudiante puede entender y pasar de la teoría a la práctica en un solo momento y empezar a mirar cómo realmente funciona el Estado y cómo también cambiarlo. De hecho el estudiante tiene muchas ideas nuevas, está en la parte académica y puede ofrecerle a la institución variables diferentes de cómo interpretar las necesidades reales de la política actualmente. Y para cada uno de los jóvenes estudiantes la experiencia es gratificante y marca una forma distinta y agradable de acercarse a temas que podrían quedar solo en eso, en teoría. Este evento aporta muchísimo a mi vida profesional porque puedo entender cómo funciona el Consejo de Medellín con respeto a estas sesiones, debido a que en mi carrera profesional, como lo es la ciencia política, me va a permitir en un futuro poder trabajar en temas de orden público. Si yo me visualizo en un cargo público es muy importante entender cuál es este funcionamiento, cuál es la dinámica que se trabaja en el Consejo de Medellín. Me parece muy importante que se abran estos espacios en el Consejo de Medellín para que podamos los jóvenes empoderarnos de este espacio y que los jóvenes que estamos tan alejados de la política podamos incluirnos en ella. Por eso creo que es importante que todos los concejales, pero también todas las personas que tengan la iniciativa de venir lo hagan y que busquen con un concejal el espacio para que podamos debatir los diferentes temas de nuestra ciudad siendo jóvenes. El programa se desarrolla con éxito desde hace unos meses. Esta es la cuarta versión. La iniciativa es coordinada directamente por la oficina del concejal Jaime Mejía Albarán. Fue muy interesante porque yo creo que se vio preparación, lo tomaron en serio, se estudiaron los diferentes temas, estadísticas, fueron a conocer la ciudad, la profundizaron porque es un acercamiento que se le hace a los jóvenes para que ellos se interioricen y no sean solamente allá desde la teoría de las aulas de clases sino que vean cuál es el día a día, qué es lo que pasa en la ciudad y qué es lo que se debe hacer como dirigentes políticos y que de ahí ojalá salgan los próximos concejales, diputados, alcaldes, gobernadores y congresistas de este país.